buenos días aquí el día de hoy les voy a mostrar cómo cambió un teclado yo acabo de ponerle este teclado pero es bien fácil cambiarlo aquí tengo el otro que se los voy a mostrar este es el teclado que traía originalmente pero varias teclas ya no las tenía varias cosas y unas ya de plano no no oprimían haga de cuenta que le ponía la de ya no accionaba la verdad tuve que conseguirlo y la verdad lo conseguí por Mercado Libre la verdad me han resultado todas sus cosas de Mercado Libre todas sus cosas de Mercado Libre la verdad me han salido muy buenas realmente se los recomiendo realmente Mercado Libre entrega muy rápido sus productos entrega muy rápido sus productos y los entrega en buen estado y los entrega bien empaquetados para que no se les dañe este teclado viene con su garantía y todo esa es su garantía viene muy bien la verdad yo en el momento que lo probé me dijeron que si les diera la compatibilidad y todo el modelo de la Lacto esta Lacto yo la había reparado porque no encendía varias cositas que le había mandado a reparar y ya está la Lacto funcionando su pila si se aprecia la tengo en su pila así solita con su cargador si está llena la pila no hay problema si está llena la pila yo también tuve que comprar también lo que es el cargador porque no me servía y lo trate de arreglar realmente vi unos vídeos me dijeron que no reparaba pero en este caso la verdad no se pudo reparar ¿por qué motivo? porque una pila de estas lleva, la voy a destapar esta aquí adentro lleva unas pilas pilas recargables ya la ve de hecho me costó mucho abrirlo porque este tipo de venía sellado, muy sellado la verdad deja abrirlo, ahorita ya lo abrí, me aparcate y dicen que se pueden recuperar las pilas pero lo abrí y vi una pila de estas que ya se le había salido el líquido ya la verdad, ya se le había salido así bien flado, estaba muy fea de hecho ya no, ya no, yo no le vi el remedio, dije pues ya no, no sirve tuve que conseguir el cargador acuérdense que de todos modos cualquier pila del vehículo o carro aunque ustedes lo quieran recuperar, quieran hacer lo que quieran hacer es algo imposible, es una batería, tiene una caducida son pilas pero pues yo dije pues quien quite funcione, pero le vi la pila inflada y dije no, pues ya de plano no tiene caso si le ven la pila inflada, que se le salió el líquido cuando la destapen no tiene caso yo digo que no me costó muy cara por mercado libre me costó 200 280 y tanto y con el envío me salió en 350 lo que es la pila lo que es la pila y me ha salido muy buena ya tengo casi 15 días probándola me ha salido muy buena la pila y apenas el día de antier me llegó lo que es el teclado tampoco el teclado me escribe de esta láctea y yo les voy a enseñar el día de hoy como cambiarlo mira, fíjense si se aprecian aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos acuérdense este tipo de teclados cuando lo quieran sacar sale por la parte de acá pero si ustedes van a abrirla por decirlo por primera vez y su teclado para abrir su computadora tienen que despegarlo con mucho cuidado porque si lo tratan de abrir muy bruscamente lo van a romper lo van a romper una tecla lo van a dañar pero si su teclado ya de plano no sirve ni ustedes le van a comprar uno pues no importa saquenlo aquí tienen los tornillos que tiene acuérdense 2, 4, 5, 6 de hecho los marca la parte de abajo es bien fácil cambiarlo realmente no es tan difícil cambiar un teclado y la verdad por Mercado Libre me han salido muy buenas las cosas realmente he comprado inyectores de inyectores muchas cosas he comprado realmente me han salido muy buenas y me han llegado pronto a veces a veces ahorita por lo por el COVID que estamos viviendo a veces si me llegaron a tarda pero me dicen que me lo mandan pronto pedí también unas manejas pedí tableros varias cosas he pedido por Mercado Libre y ahorita ahorita perdón me sale mucho del tema ahorita ya les voy a enseñar ahorita puse el teclado el que compré en Mercado Libre probándolo ya lo puse en la página para escribir muy bien la verdad la verdad no tengo ningún problema ya lo estuve checando y mira no tiene ningún problema con este teclado la verdad y se siente muy bien sus teclas muy bien muy excelente aquí el video va a tratar de cómo cambiar su teclado cuando les diga que hay líquidos si ustedes quieran la verdad no les sepan mucho y tomo si no sirve y lo quieren reparar hay videos en YouTube que dicen que explican cómo repararlo pues nada se pierde pues repárenlo si de plano ven que ustedes no no les queda pues consigan un teclado no es muy caro realmente para que les digan que es muy caro la verdad no es muy caro y el que compré es original realmente de la marca esta computadora es HP aunque dice compact pero es HP y el teclado lo puse como HP y le quedó muy bien y sin un problema no tuve ni un problema la compatibilidad del teclado que trae el número de modelado no enfoca muy bien ya que se enfoque este es el modelo cuando conseguí la pila despegue su teclado pero bien despacito y por parte de abajo aquí tiene unas patitas las van a jalar para arriba tantito de hecho ya nosotros ya quitamos la pila acá tiene un tipo pin ahí nomás levantenlo para arriba ahorita lo voy a levantar levantarlo levantenlo con mucho cuidado y ya su teclado automáticamente sale de hecho lo mandaron muy bien bien pegadito y todo bien empaquetado y pues yo la verdad no tuve ni un problema este número el TCC 43 ese lo pedí y no tuve ni un problema la verdad me salió muy bueno aquí en la parte de acá abajo trae el número aquí en esta parte aquí en esta parte trae el modelo de la lacto aquí lo trae de hecho cuando quieran pedir una pila o lo que quieran un teclado aquí trae el modelo perdón aquí lo trae ahora vamos a cambiar el teclado cuando ya vayan a poner su teclado aquí en esta parte trae una cejita es la que les digo que tienen que levantar y bajarla pero acuérdense de quitar todo su cargador y todo que no tenga energía y agarran su teclado el nuevo primero lo introducen aquí y le ponen la pieza en lo que es los pines o el arnés que tiene aquí no me acuerdo su nombre pero colóquenlo y ahorita les voy a decir como meter ya que lo acomodan bien en su parte de adentro lo acomodan bien y ya le sumen la patita nada más la cejita que les digo ya que lo acomodaron bien acuérdense que aquí tiene unas grapitas donde entra agarran esas grapitas aquí tengo esas grapitas agarran y lo meten así con mucho cuidado acuérdense de que con mucho cuidado ya agarran ya solito entra ya ya nomás pongan en sus tornillos antes de ponerle sus tornillos revisenla ya ya aquí ya pusimos nuestro teclado hay que revisar que sirva si está muy bien ya veo que no es tan difícil ponerlo ya lo demás de los tornillos ustedes ya saben cómo ponerlos acuérdense que lleva los 6 tornillos y tomos quédense con el viejito ya que ustedes ya guirse por los tornillos que lleva realmente lleva uno en medio que está en la parte de abajo en esta parte lleva donde está el disco duro lleva otro tornillo y los otros los lleva del lado de la pila acuérdense aquí marca uno teclado así vayan buscándole acuérdense son 6 tornillos es bien fácil cambiarla el teclado ustedes mismos lo pueden hacer cuando les llega para su teclado yo creo que sea todo les sigo agradeciendo por ver mis videos muchas gracias